Que me engaña Que con esta van dos veces Que me engaña, que me engaña Y a las tres me voy a desquitar A las tres me la van a pagar A las tres me la van a pagar Y a las tres me voy a desquitar Sé que va a dolerse mucho El ya que yo me desquite Pero como tú quisiste Yo te voy a dar el gusto Yo te voy a dar el gusto Porque así tú lo quisiste Música Música Cuando pude conocerte tan bonita, tan bonita Cuando pude conocerte tan bonita, tan bonita Yo pensé que me ibas a querer Fue por eso que me enamoré Fue por eso que me enamoré Yo pensé que me ibas a querer Música Pero estaba equivocado Porque tú no me querías Ay, pero no me lo decías Para tenerme engañado Para tenerme engañado Eso tú no lo decías Música 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 Yo solo vivo esperando Que me quieras Que me quieras Música Yo solo vivo esperando Que me quieras Que me quieras Pero a mí me parece que no Me querrás como te quiero yo De que tú me quieras como yo Eso a mí me parece que no Música Música Pero cuando me desquite De las cosas que me has hecho Sentirás dentro del pecho Las maldades que me hiciste Las maldades que me hiciste Sentirás dentro del pecho Música Y acá en Francisco Y acá también le va a contar lo mismo Música Música